Muy bien, abrimos un nuevo bloque en el aire del show de la selección, abrimos la puerta a la sección fútbolendo con aquí ya donde participan diferentes deportistas que no solo tienen que ver con que están intervencionados sobre el fútbol, también participan actores, activistas, amogados, políticos. Hoy es el caso de un deportista, un rocciador, el señor Muele Muelle, que está en el otro lado para charlar con nosotros. Hola, Muele, ¿cómo estás? Hola, me se saluda, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, mi loco, ¿cómo estás vos, mi negro? Allá andamos, todo bien Te quiero preguntar, Vole, sobre Si él sos un profesional Consagrado, conocido, popular Digo, el espaldarazo que te pudo haber dado Showmatch Te posicionó de otra manera Por esa televisión, abre las fuerzas que uno no imaginaba Cuéntame un poco de eso No te entendí la pregunta, mi loco Digo, a ver Vos sos un boxeador conocido Un deportista de renombre Pero digo, el hecho de haber ido a la televisión Estar con Tinelli, Showmatch Por ahí te abre las fuerzas y te repercute mucho más Lo tuyo desde el otro costado Y hay muchas más personas que empiezan a Inscruir, a conocer más Lo que vos sospechas Digo, es mucho más repercusión Imagino Y si, aparte fui más conocido también Si, si O sea Si me conocí El boxead, si me conocían Pero más que toda la gente del boxeo La gente llamada del boxeo Pues me entiendo Yo fui a la fama de Macedonia En el boxeo Todo un país Mucha gente Afuera Todavía Era otra pantalla Era otra cosa ¿Y cuesta eso De recorriarte con la fama Con Con el amor Igual la voz Estar en La comunidad Permanentemente Digo, esto pudo llegar a Margario O quizás Estimaba más Tontura Con más fotos Que Este Y el cielo Y el cielo Y el cielo Más Que Esto pudo llegar a Margario ¿Te pasó algo extraño? No, a mí Todo lo contrario Yo fui un tipo Que siempre Tuve los pies De la tierra ¿Bien? Yo sabía Que era una etapa Linda Había que aprovecharla Yo sabía Que tanto Tempo No se iba a terminar La tenía bien Siempre Fue un tipo Que tuve los pies De la tierra Aproveché El momento Y yo sabía Que tanto Tempo No se iba a terminar De hecho ¿Qué tal Fabio? ¿Cómo estás? Agustín Echulis Te saluda Y yo Primero Te quiero llevar A tu carrera Boxística ¿Cómo fue el desarrollo De esta carrera? Si pudiste llegar A vivir completamente De boxeo Durante esos años O si paralelamente Tuviste que hacer Alguna otra actividad Bueno, mirá Yo empecé A boxeo En el año Noventa y seis Sí Hasta Digamos A ver cómo Viví Viví Casi muchos años Viví en el boxeo Tampoco no tuve La suerte De ganar Bolsas millonarias ¿No es cierto? Ajá Porque Yo podía hacer Las bolsas más grandes Puedo haber cobrado Yo en mi caso En la bolsita Iba a hacer Cincuenta mil dólares En ese entonces Lo que sí Peñaba Hacía Tres o cuatro Peñaba por año Y yo Viste Y la verdad que Viví mucho Viví bien Viví en el boxeo Después bueno Estuve la suerte De la pandemia De Marcelo Tinelli También que la aproveché Y bueno Y la verdad que Hasta hoy en día Hasta hoy en día Estoy viendo De todo eso Del boxeo Y de lo que me Estuve la suerte Que lo he tenido Y de lo que he tenido Tocó la Por la gente Más que está De la parte De Marcelo Tinelli He estado Viviendo eso O sea A ver para Tampoco No voy a vivir Toda la vida De eso Claro O sea Hoy en día Hoy en día Estoy laborando De la construcción Pero por otro motivo Por otras cosas ¿No es cierto? Por todo el tema De ese coronavirus Yo laburaba mucho Con el tema De las perecesas Hacía un monólogo Contaba cuentos Siempre estaba Contratado por todos lados Y bueno Me monté Más que todo Volví a laburar Pero no Por falta económica Volví a laburar Porque necesitaba La cabeza mía Hacer algo Porque tampoco Estaba mucho Al pedo No servía No servía Estaba mucho Al pedo Y vos sabés Que necesitaba Y bueno Y tuve casi Un año y medio Con el tema De la pandemia Y bueno Vos saca 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 Y saca Y entra Y bueno Te va a contar Y bueno No quería Llegar a ese punto De vista Y como necesitaba Hacer algo Volví de vuelta A la escuela Y estoy volviendo De vuelta Con mi hijo Y con mi hijo Mole ¿Cómo andás? Te saluda Gabriel Mocagata Yo te quisiera Consultar Sobre tu relación Con Tinelli ¿Cómo quedó? Y si en algún momento Pensás En poder volver A trabajar con él Mira A ver ¿Cómo te puedo explicar? Yo no creo Volver nunca Pero a ver Yo no creo Volver nunca Más volver Porque eres un boludo El boludo Fue No sé Fue la mole Si está acostumbrado Que todo el mundo Le sobe El hombre Y que no le digan Las cosas El problema Es un problema Mío A mí conmigo Él se portó Muy mal Donde Él Y varios Panelistas Y programas de dicción De Buenos Aires Y bueno Y bueno Yo Desde entonces A ver La 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 Mediáticamente Me estaban matando Me estaban Sepultando Sesenta metros Bajo tierra Cosas que no eran Ciertas Cosas que no eran Verdad Pero ninguno Fue a la justicia Decime Hacer una denuncia A la justicia Todo fue Mediáticamente En ese entonces Bueno Yo Tuve que poner Un palámetro De todo eso Bueno Porque vos sabes Lo que genera Más Tiene Hagan un tweet De Más Tiene Hagan un tweet En el boludo Este Como tuvimos un año Hablando de la vida Tuvimos un año Hablando de la vida Como me crié Como se crié Que comió Esto Comió Mateo Ustedes Vienen el programa En todo el año Estuvo Hablando de la vida Y después Pasé Tres Cuatro De la vida Pasé De una Selecione Para el Julio Huete Fueron cosas Que me molestaron Mucho Este Gracias a Dios Le puse un palámetro De todo esto Tuve la suerte Juntando con él Hablar con él Y bueno Y bueno Y no creo No creo que Me vaya a volver Llamar nunca más Y no creo Que un galguero Vuelva a ver El problema De Marcelo Nunca más En su vida Se postó Muy mal Con el galguero Selecione Hockey ¿Se recuerda a ese jugador Y no pasaban La pelea De gente Que siempre Fumos Laburadores De Chico Laburamos En el campo No estábamos Pendientes Muchos Y pendientes De ese resultado De cada evento Me acuerdo En el Mundial 78 Cuando salió La selección De ese Yo era Chico Me acuerdo Que De ese Mundial Me acuerdo Pasó exactamente bien Este Mira Han pasado Varias etapas En mi vida Y no me he visto Grandes jugadores De fútbol Como he visto Grandes boxeadores Grandes ciclistas Grandes Bajebolistas ¿Me entiendes? Son etapas Pero bueno Este Siempre aprendido Y muy Pegado al deporte Fabio Y Hablando De Tu inserción En Showmatch Y En los grandes medios ¿Cómo te llega a vos La oportunidad De poder participar? ¿Es el propio Tinelli Que te va a buscar? ¿Es alguno De los productores? Mira Yo la verdad No tengo ni la menor idea Como si fuera el mío Yo sé que una vez Yo era En un programa De televisión De acá de Córdoba Del programa De Lagarto Yo Yo era comentarista De la sabita Pronto Gente y claro Y yo comentaba La sabita Como la comentaba El asio Nosotros no decíamos La palabra Esa infinidad Era un goceado Para mí ¿Entendés? Yo Hablaba Como hablábamos En el radio Y bueno Y La verdad Que Llegaba Llegaba ese día Miércoles De la A las A las A las 11 De la mañana Que yo comentaba La sabita Y se paralizaba Córdoba Y yo me acuerdo Que me buscó Por primera vez Me buscó Moria Casan Con Garbellano Me buscó Por la Nobre Teatro Aquí en Carlos Paz Donde Sí Laburé Toda Temporada En Carlos Paz Esa se fue Del teatro Y me tenía La suerte De Llenar El teatro De salir Y no poder Caminar No poder Sentarme A comer Y bueno Y una noche Por la Verde del Frente Andaba Chaki Javi Preguntando ¿Quién es Este loco? Por lo que Tengo entendido Yo Tuvieron una Comunicación Con Sonny Vargas Usted No se Sonny Vargas De Cadena 3 La salida Escucha En todo el País Y bueno Sonny Yo Estaba Con Con La Nera Un domingo Me dice Mañana Voy a tener Un llamado Muy importante Estaban Comunicando Con Sonny Vargas Preguntando ¿Quién es Este tipo? Y Solamente Dijo Un boxeador Vídero Querido Aquí en Córdoba Carima Buen tipo Borachón Gente De campo Humilde Y bueno Entonces el otro día Tuve llamado Telefónico Y bueno Se puso en Contrante Con eso Con el Gringo Báscara Y bueno Y bueno Y fui Y fui bailando Y fui Y nunca pensé Tan un certamen De eso Nunca pensé Ganar un Certamen De eso Y tuve la suerte Ganar un bailón Y ganar un Cantam ¿Quién me ha sido? Mole Yo te quisiera Consultar Sobre Tu famosa Pelea Con el Ucraniano Vladimir Quisiera saber ¿Qué te acordás De ese día? ¿Y qué opinás Cuando el periodismo O la gente Dicen que Te tiraste? Mira ¿Sabes? Ya sé O sea Si uno hubiera Preguntó En ese entonces Me daba una Sabia Terrible Me daba una bronca De la puta madre Sí Después de Después de Conociendo Conociendo El juego O sea A ver ¿Sabes? Cuando vos estás Y ayuda Todo el mundo Te va a la hoja Y bueno Y cuando Y cuando Tiene la prensa Que tiene Que sepulta 70 metros Bajo tiene Te va a sepultar Yo creo Que te puedo decir Que vamos Si hablamos A la parte Vosística A mí me llega Esa oportunidad Me llama En ese entonces Yo tenía como promotor A Juan Carlos Que había venido Sovero Donde me llamó A la oficina Él Lo hemos sentado A la oficina Con el técnico En ese entonces Y dice Y hace una mera Profecha Que ya le llegó A la oportunidad De la posibilidad De pelear De comprar Mi disco Obviamente En ese entonces En una larga conversación Yo le dije A nosotros Me dice Vamos a pelear Con este monstruo Nos tenemos Que preparar Más de lo que Estamos preparados Tenemos que tener Por lo menos 4 o 5 espacios En un gimnasio Tenemos que estar Bien 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 Este Medellín Brácora No hay Mayen Ocampo Este Un pedido Y mi clico Siempre Supe Que la pelea No era fácil Yo siempre Lo supe Es una pelea Dura Es una pelea 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 Que todo gozador Despera Es una pelea Que todo gozador Sueña Tener su oportunidad Grande Yo no la quería Aprovechar la oportunidad Muchas veces Se coció La bulla De que yo He ido Por la plata Como yo peleé Con el mismo Gasco Acá me apoyé Con una bolsa De 40 50 mil dólares Y yo cuando fui a pelear Con ese monstruo De Alemania Fui a pelear Por 20 mil dólares O sea que no fue Por la plata Fue porque Digo yo Yo en ese momento Pensé Esta era la pelea Mía Entonces Fue la palabra De un prestigio Yo A ver A ver En ese entonces ¿Qué es lo que me decían A mí? Si yo le ganaba Quiero tener la oportunidad De pelear con Mike Tyson Ya ahí se hablaba De millones de dólares Claro Entonces Bueno Digo yo Está Yo me envié A mi casa No me la voy a jugar Me la tengo que jugar De acuerdo Que me fui En mi casa Me concentré En La Falda Cuatro meses Donde En un hotel Me llamaron Un ginásio La puta Me estrené Como nunca Sabía que la pelea No era fácil Pero nunca Tampoco Me vi la pensé Y se me cruzó La cabeza Perdiendo De la forma Que perdí Después La opinión De los medios De la prensa De la gente Ya me chupó un huevo La verdad Así te lo digo Me chupó un huevo Yo soy lo que me estrené Yo soy lo que me paré Yo soy lo que vine Casi la bocística No se olviden Que yo saqué A los 26 años Yo saqué tarde Yo hice 10 peleas A Martel Porque es que me cumplió A los 27 años Para ser profesional Pedí con todos Con los gozadores Que no digamos Que no están En su mejor nivel Pero yo el tipo Que tenía 70 Peleas A Martel Había sido campeón De todo Donde yo fui campeón Argentino Subdificado Latino Pelánsi Mundio Hispano Campeón Cordobés Así que la verdad Ya está O sea No me tengo nada Si hay algo Que me tengo Chichichar En mi carrera Como artística Es no tener la suerte De no haber tenido Espacio En los gines Así Porque aquí Éramos 10 pesos Que son 10 locos Y los 10 los queríamos Que vos Y ninguno Los queríamos ayudar Y en ese entonces Ya nos ganaba Tanta plata Para educar Tipos de afuera Para preparar El 100% Pero bueno Pero después de ahí Creo que la canción De vos Y Dios mío Sí Móni Te quiero preguntar Apelando a tu sinceridad Sos un hombre Que no tiene Cursos en la lengua Por eso La empatía De los humildes De la gente Que está Detrás De la actividad Queriendo saber Que es Tanto verbal Que es tanto shock Y te quiero preguntar No me voy a hacer Por eso Un mal Las peleas Que se viralizan Que son mediáticas Es mucho De verdad También el jurado Y también Ese Ese mote Que se instala A veces Que hay mucha Clasificación O mucha etapa Exiguiente Que está todo arreglado Digitalizado ¿Qué es que en verdad Es eso? ¿Qué está arreglado? ¿Qué no está arreglado? ¿Entendés? No Y bueno Mira Esa pregunta Me la ha hecho A todo el mundo No tanto El tema De la prensa Que si la gente En la calle Yo la verdad Que nunca vi Nada Jamás vi Nada Yo la pelea O sea Yo la pelea La pelea En el programa Nunca fue Hablado nada Ni hace nada Ni nada Nada Pues la pelea Salió 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 y salió La pelea Aparte Desde entonces Si yo hubiera dicho Algo Que no fuera Transparente Que salió Que era tranquilo Que lo hubiera dicho ¿Y quién es el mejor día Del jurado? Bueno Mira El primer año Conmigo Fueron durísimos Todos Conmigo En parte Sabían A ver Si vamos A ver La evaluación Técnica De un baile Podría ser Están Porque había Señores Bailarines Ahora A mí no me gustaba Que no hubiera El sacrificio Que hacía yo Yo tenía voz Yo no lloraba Por vida Porque yo En ese entonces En cuidar Del bocio De la gente ¿Me entiendes? Entonces El jurado Fue duro La prensa En ese entonces Fue divina Era Intocable Todo el mundo Me amaba Todo el mundo Me quedaría Así que La verdad Después Después Se fue dando Vuelta Todo Me empezaron A nadar Me empezaron A criticar Me empezaron A tirar bota Entonces La prensa Por si es jodida Hoy en día Si uno me pregunta Me escapa Que la sepa Manejar un poco Pero en ese entonces Como digo antes No, me molestaba Todo Todo, todo Me molestaba Todo lo que decían de mí Todo lo que sabía de mí Me molestaba Y muchísimo Por ahí Como me ataba En el tema De cada evaluación De cada baile Por ahí Me molestaba mucho Y bueno Y obviamente Yo se lo tenía que decir Pero de ahí No me callaba en nada Pero si yo me preguntan Que jugó Fue el Maduro Fue el Maduro Fue el Maduro Que tuve con Ricardo Yo Con Ricardo Así que Pero bueno Ellos aparentemente Lo sabían Jugar muy bien El juego Yo no lo sabía Y del resto De los participantes Y del mundo artístico En general Siempre Desde que ingresaste Te aceptaron Sin ningún problema O veías En algunas personas Que te veían De abajo Capaz Al principio Al principio No me aceptaron Para nada Al principio Se pensaba Que era uno Yo estaba ahí En el sábado Y que era uno Que me dio al piso Nada No era conocido Después Cuando Tuve la suerte Salí la primera noche Con Marcelo Hicimos una Una química Con el loco Una prueba A menos de 40 minutos Nos quedamos allí Y tuve la suerte Que Se la hice Y aparte Yo creo que Marcelo No va a tener Nunca más Un año Como es Nunca más Y si me preguntan En todo lo que Es el tema De Tanto como Periodismo Participante Y todo Mira Son muy poquitos Los que te puedo Llegar a creer Que los Si los tengo No No quiero No me voy a enojar Que han sido Buenas personas Y realmente De palabra Como soy yo Después Ahí Tanto como La prensa Tanto como Ahí adentro Me demostraron Que son Todas Una pedra Te voy Y no te quedó Ningún No te quedó Ningún amigo Digamos Del medio No 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 En el medio Menos Menos En el medio Menos Olvidar Que la prensa La prensa A ver Este Fue muy dura Conmigo Muy Muy Pero muy dura Estos últimos años Fue durísimo Me decimos Que soy un tipo Que tengo la cabeza fuerte Eh No es que no te ve Que no me molesta Pero tampoco No me va a deprimir Ni me va a poner Depreativo Pero ha sido Tan dura Y Y yo siempre Digo por ahí Que Este Que yo los conozco A todos Y Y quede tranquilo Que no son Mejor que yo O sea Que en la zona Que me dieron A mí Ellos no No te va a creer Que son mejor que yo Yo los conozco A todos Conozco la falsedad Conozco todo Como también la conozco En la política ¿No? Como también la conozco En la política Pero bueno Así estoy hoy en día Pegando el labio Porque yo siempre Voy a morir a mí Siempre voy a morir a mí More Si yo te consulto Sobre O te pregunto Mejor dicho Sobre el peor vuelo De tu vida ¿Te acuerdas cuál fue? Sí Si me acuerdo El peor vuelo De mi vida Fue cuando Yo peleé al hombre No fue El que te inventó O el que Te hizo pasar dinero No 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 Si no me preguntaban El peor vuelo De mi vida Fue cuando fui a Londres Cuando fui a Londres Fue Me acuerdo Que tuve que tomar Tres vuelos De coro Buenos Aires Buenos Aires San Pablo San Pablo Londres Cuando fui de Buenos Aires San Pablo Fue muy Una cosa De loco Lo que pasó Y entonces Cuando fuimos A Londres A mí Me tuve que tocar Y me acuerdo En un momento La abrió La vida Tendido presión Y empezó No podía levantar vuelo Para arriba Y empecé A ver todo Se bullice Una cosa De loco De loco De loco De loco La pasé Malísimamente Mal Pero Sabes Cuando te vienen Propuestas Siempre Le escribí Los aviones Pero Tuve que Le de más Tuve que Fui en avión O tuve que No Tuve que Fui en avión Lo que Fui en avión Pero como yo fui A Buenos Aires Cuando fuimos Con el trato Para parir Los tres Cuatro años Fui bailando Y no fuimos Con el trato Pero yo voy En el trato Y pues Yo le hice Por loco De mi Y yo en avión No subo Si yo no Fui en avión No voy Ni en el trato A Buenos Aires O sea Que tuve Todas las veces Lo que Llegué en vehículo Porque no No lo soporto El daño Y me acuerdo Cuando me hicieron Esa cosa Y me fui Llegué en vehículo Y me enganchó Es una historia Que me hicieron Que me enganchó Al tercero Bueno ¿Y cómo es Trabajar Mediáticamente La televisión Es ponerte Con tu presa Trabajaste Con La negra Y el tema Es empezar Los celos La exposición ¿Cómo La Hay diferentes Entonces Y Es Es complicio También Yo me acuerdo El flanio El flanio Yo me acuerdo Lo que tuve Mucho tiempo Sin venir A la casa Yo me acuerdo Que Cuando Bailando Yo venía En todas Las presencias En Bolí Que En Córdoba Y Iba A la mañana Ahí Por ahí Me iba a la mañana Se me acuerdo Venía a la noche Y por ahí Me quedaba Una semana En Buenos Aires Y después Los fines de semana Todos Pense En los boliches Por ahí Pasaban Dos, Treinta Que ni venía A la casa Pero bueno En ese momento Yo dije Diosito y la Virgen Me tocó de vuelta Con la barita Y la voy a aprovechar Y bueno No vale Problemas Discusiones En toda Familia Ha habido Y en la mierda También hubo Millones Pero bueno Yo en ese momento Dije Si me tocó de vuelta Con la barita Si me tocó de vuelta Si me tocó de vuelta Si me tocó de vuelta Yo no la voy a aprovechar No la vivo a la calle La aproveché Y la aproveché bien La buré Fue un año Un año Azul Un año Veloz 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 Lo que Vivía Ya vivía de noche Y no vivía de día Y va a dormir de día Si me había cayado todo Yo también me había cayado todo Si me había Y tenés La idea De volver En algún momento No sé si A lo de Tinelli A Showmatch Por lo que explicabas antes Pero A ingresar A los medios A tener participación artística O ya te vas a dedicar De lleno A la albañería Mira Yo soy un tipo Que vivo el día a día Este A ver Yo cuando tuve problemas Con la negra Todas las prensas Y todos los medios Diciendo que yo La había disegurado Y estaba internada Cosa que no fue Cosa que no fue Cierta Pero bueno Como te lo dije antes Yo sé lo que son Lo que es la prensa Lo que es los medios Y Y vos sabés Cómo está Todo este sistema De vida Hoy en día Hoy en día No le puede decir Que la mujer anda a la mierda Porque ella es Y yo es de género Estamos todos locos ¿Entendés? Entonces Ya Ya con Con ese gran problema No creo que a mí La prensa me vuelva a volver a buscar Como tampoco los políticos La tengo seclada ¿Entendés? La tengo clases Es como si yo no hubiera Es como si yo no hubiera existido Nunca para ella Con ese gran problema Que todo lo va a decir Es que No creo que me vayan a volver A llamar nunca más Lo que es Otra de las cosas También En la prensa Tanto como en la política Un tipo Trapare De que dice La cosa El frente Tampoco sirve ¿No es cierto? Hoy en día No te va a creer Que sirve Un tipo Trapare De que dice La verdad No sirve No llega Este país Va a llegar El falso El cargador El sinvergüenza El cargadura El hipóxica Ese va a llegar El tipo de palabra Que va de frente Dice la cosa de frente Y no cae nada Ese no llega Ni en pedo Olvidar Y es lo que me pasó a mí Yo Nunca me he podido comprar Nunca me he podido nada Entonces Siempre Siempre Quiero palabra A la gente Para la gente Comida Para la gente Pobre De donde yo vine Nunca viven Mis caíces Nunca viven Mi casa Sigo viviendo En el medio valle Sigo haciendo El mismo tipo Siempre Me sigo Me sigo jugando Con la gente Que me crié Tengo Tengo Noventa Medellos Donde voy a comer Noventa Medellos Chicos Y bueno Esto es Fablea Mole Mole Yo siempre digo Esto es Fablea Mole Mole Tómelón O dejerón A la mía Eso soy yo Y a mí no me va a cambiar Bueno Decías que Que veías la selección Y querías saber Si Este Como Como La vez Estaba Al final Como ves Este proceso De calor Y como Lo ves A Messi Y como Se gustan Algunos jugadores Bueno Yo soy fanático De la selección Y tú Bueno Como te voy a Diciar Yo soy fanático De todo Deposito Que van Los líderes Que van Están jugando En un mundial O en la copa O en la copa A ver ¿Cómo te puedo Explicar? Yo soy Deportista Y por ahí Hay periodistas Que dicen ¿Por qué no Sácate el gancho? Y por ahí En ese momento Yo Quizás Ya ha sido Soy vos Juliado ¿Me entiendes? Si no lo saqué Porque en ese momento Yo estaba pensando En otra cosa ¿Me entiendes? Y Por ahí Uno está jugando Y yo ¿Por qué no le pego así? Y no le voy a pegar así Porque va a saber Lo que pensó él O sea Yo Antes de ser Deportista Poder ver Opinó como otro Yo siendo Deportista Hoy en día Yo me pongo A ver Todos los deportistas ¿Me entiendes? O sea A mí Hay gente Que me dice No está jugando Bien La selección Y yo la veo Juega bien O sea Si la veo Si la veo Que por ahí Los segundos Tiempo No Se queda Es como si Se confiara Con uno a cero Es lo que Yo estoy viendo Ahora Messi Tiene que estar Si o si Queda no Tiene que estar Si o si Messi Tiene que estar O sea Escaloni Está probando Juego de nuevo Tiene una Tiene una Un compromiso Muy grande Pero yo Se lo dice Los chicos míos Argentina Es finalista Con Brasil Díganos Que me digan Argentina Es finalista Con Brasil Y la gana La gana La gana Argentina La gana Argentina Está jugando A mí me encanta Como fue Argentina A mí no Tampoco Fulboísticamente No sé mucho Pero yo Lo que veo Está jugando Está jugando Bien Por ahí Si como te dice Antes Se parece Quiero Si hay unos Tiempos Se parece Quiero Tienen que estar Sufriendo Los últimos 15-20 minutos Tienen que estar Sufriendo Pero bueno No importa Que venimos ganando No nos ponen En ningún patio En un pato Y en un gano En un pato Y en un gano Es porque estamos Jodos bien Porque si tuvimos Jodos malos Y hubiéramos Parido Todo Mole Te llevo Un segundo Más Al boxeo Y te quisiera Consultar Si viste La pelea De Mayweather La última Contra el youtuber ¿Qué te pareció? No No veo Que lo tuve Es una Pero ¿Crees Que eso No favorece El deporte? Mira Si yo me pongo Que si Como Mayweather Lo que ha hecho Sería un peloto Ignorante de mí A la fototipo Como buscado Ya demuestro Que fue el mejor Peló con todo Y le ganó a todo Ahora El show Que está haciendo ahora Vuelve a preguntarme Que yo me voy a tener Tal vez Tiene que ponerlo No lo voy a ver Porque sí Que me interio Claro Y ahora se empieza A armar un show Con eso Porque Este Show Cabrera Creo que es Que quiere pelear También con Con Maydana Me parece que Empieza a bajar El nivel del deporte Sin res El nivel del deporte No baja nunca No baja nunca El nivel del deporte Porque es lo único Que el Chino Maydana El Chino Maydana Fue un grande Fue un mote Fue Fue Dejó Fue uno No sé Posíticamente Me tengo que sacar La goza Con el Chino Maydana Ese Chino Maydana Le viene un negocio Y le dice ¿Qué? Si el loco Dice Tiene que estar con Joe Cabrera El tipo Está retirado Hace un show Como Yo fue el Chino Maydana Y digo A mí me da tantos dólares Lalo también No tengo ningún lado También Yo tengo que demostrar El demostró También fue un gran campeón Fue un gran boxeador Si le sale Esta propuesta Del payas De Joe Cabrera Para tenerla con el Chino Y que el Chino Era una buena propuesta Yo le doy la mano A ese tipo La gaza Pasa de 10 Le portas en el show Pasa con Joe Obviamente Porque si vamos a hablar Posíticamente Lo va a hacer el Chino A Joe Cabrera No A ver No sé si la pelea Se podrá hacer Porque ¿Quién va? ¿Quién? ¿Qué? 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 Acá en Argentina En otro En Estados Unidos Hizo Y abandono Se peleó Se hace Se apoya Porque O sea Priorísticamente Él apoya Acá en el país Y sale una pelea Del Chino Con Joe Cabrera No sé ¿Qué federación La puede fiscalizar? No sé Porque la verdad Que no sé Pero Posíticamente Sabemos Lo que va a pasar No Ustedes pueden seguir Por eso Yo no me Si uno pregunta A vos la ven Yo no la veo Porque no la voy No, no, no El Chino no es El Chino No es de hacerla Pero por ejemplo La de Mayweather Mayweather no No peleó Como voy a reír Siempre Por ejemplo Vos me pregunto Si la pelea Si yo te digo A vos Que el Chino Es colorado Es porque yo Tengo el mention De pierna más ¿Me entiendes? No puedo hablar Si fue o no Fue a hacerla Lo que sí Yo no quiero Tiempo para verla Ahora Si tú no me hagas A hacerla Con Joe Cabrera Bienvenido Si es un negocio Para mí Yo no me voy a meter Perse Ahora Yo no la veo Ni en Pedro Yo no la veo Porque si es lo que va a pasar Mocínicamente ¿Me entiendes? La mole moli Hablando con nosotros En el hecho de las elecciones Nuestra linda Se exigió Nos sigo goleando La verdad Un placer Haber charlado con vos Habéis disfrutado la nota Te mandamos un abrazo grande Muy grande Y gracias por esta nota Los pocos Ahora vengan con el mando Un beso grande Cuídense Y caigan grande para ustedes Y para todos sus oyentes Muy bien La mole moli En el hecho de las elecciones Gracias por ver el video